En un minuto responde, ¿qué es ser joven? Ser joven, según la ley 1622, se desjoven entre los 18, perdón, entre los 14 y los 28 años. Entonces, cuando se desjoven, la persona está en todo un proceso de construcción de su autonomía, en los ámbitos cultural, moral, político, social, también económico. Entonces, cuando se desjoven, básicamente se está en esa construcción de la autonomía, en una elaboración de lo que es la subjetividad como tal de la persona y también la conformación de una estabilidad en la forma en que se relaciona con el mundo.